¿Qué es la imaginación? Con un seguimiento, el trayecto del alumno, con un seguimiento, una evaluación cualitativa, no cuantitativa, no tiene que haber exámenes. Esto no es educación obligatoria, esto es clase quien quiere. Esto era una intuición, el curso es un currículum, esto era columna por edades y por disciplinas. No sé qué pone cada cuadrito, los profesionales tendrían que rellenarlos. Y proponemos cursos por proyectos, por edades, donde mezclas artes. Es un proyecto de circo, mezclarías música, espacio, danza. Hicimos un experimento, dentro de la universidad hay un colegio y un jardín de infancia. Con el jardín de infancia hicimos un proyecto de 40 horas, nos metimos en su proyecto de aula, que era un periódico. Entonces, invité a especialistas de la universidad, danza, bastantes arquitectos, artes plásticas, para que fuéramos proponiendo diferentes ejercicios a los niños. Todo empezaba con una visita al museo, a usted está dentro de la universidad, este museo de bichos disecados, y a partir de eso trabajábamos con la bambola de danza, artes plásticas, este era el mío. Es un jardín que es muy bonito, está muy grande. Este es de un arquitecto al metro cuadrado y al metro cúbico. Todos los niños cabían en el metro cúbico. Luego un intento con un iglú, digamos. Luego ya el proceso de ejecución. En el periódico, nosotros creábamos, los niños creaban la separata arte, que eran estas cartulinas que recogían el material surgido durante las sesiones. Luego verán las cartulinas. Esto fue con niños de 8 años en el colegio. Hicieron una película, mezclamos arquitectos y alumnos de la escuela de cine de la universidad. O sea, creaban una historia con diferentes técnicas, teoribor, diálogos, ensayos. Y al final, esto es un colegio. Interesante ver los espacios. Es un colegio público, pero muy especial porque está dentro de la universidad. O sea, tiene un tipo de alumnos distintos, son los hijos de profesores o administrativos. Temas en el primer plano, temas de animación. Había un momento de stop motion. Grabación en el patio del colegio. Grabación. Ellos construyeron también, propusieron el set y grabamos. Y luego también hicimos un libreto de ópera, pero solo el libreto, con 100 alumnos conmigo. Complicado, 13-14 años. No se hizo la música. Y muy interesante el libreto y también la violencia de todos los temas. Es surrealidad. Está lleno de soldados mutilados, niños que le faltaban piernas. No sé, les da el melodrama, pero es que también es el entorno que viven, que oyen cada día. Finalmente, la exposición en el Museo de Arquitectura que está dentro de la universidad, para ver el resultado. Bueno, aquí solo se me sabían las películas, fotos, explicaciones. Esto es lo del jardín de infancia, la separata arte, digamos, era esto. Aquí está el periódico que hicieron ellos, con secciones, sociedad, política, no sé qué. Y nosotros hicimos la separata arte. Los últimos proyectos que les enseño, es el esfuerzo que hemos hecho. A mí me han dicho que soy el coordinador de Google Playgrounds. Yo no soy el coordinador de nada. Google Playgrounds es una gente que enseña arquitectura para niños en España, o en Península Ibérica, o como quieran llamar. Que no hay gente de muchos países. Que intentamos vernos para conocernos, compartir objetivos. Y a lo mejor todos juntos llegamos más lejos que solos, ¿no? Entonces, hemos hecho una serie de encuentros. Esto es un gráfico que hizo Virginia Navarro de lo que ha sucedido hasta ahora. Le dio esta estética de metro. Entonces, ustedes ven, un encuentro se hizo en el 2014 en el Museo Reina Sofía, donde nos vimos 40 personas, nos vimos la cara. Otro en el 2014 en Barcelona. Uno en el enero del 2016 en el Museo Reina Sofía, que ya invitamos a extranjeros para que conocerlos y que nos conocieran. En Medialab Prado se han generado también unos encuentros a partir de unos intereses que eran los juguetes de arquitectura. Hay varios que trabajan en este tema, como Fermín Blanco, aquí en la SEOANE. ¿Qué más me dejo? Bueno, en Porto, en mayo, hubo otro encuentro, también centrado en juguetes de arquitectura. Estos cursos también son un poco del origen, nacen de ahí. Si no hubieran, esta gente, este grupo de playgrounds, estos cursos nunca hubieran surgido. Y la idea también es un nuevo máster que ofrece la Autónoma de Madrid sobre diseño y gestión de espacios y materiales educativos, dos puntos, arquitectura y educación. Que si se apuntan alumnos, se hará y si no, empezaremos en septiembre. Es lo que digo, especialistas de espacios de enseñanza en España, a mí, yo no sé si hay alguno. O sea, especialistas que... Hay gente que hace cosas. O sea, ustedes son especialistas en su uso. Otros habrán hecho algún patio. Otros a la reforma de algún colegio privado, que es más fácil. Pero, a ver, ¿quién es el especialista? No hay. Porque tampoco se ha hecho mucho. Nos hace especialista con la práctica. Si nos encontramos en estos cursos, en un máster, y todos aprendemos de todos, irán surgiendo especialistas y autoexigencia irá subiendo el nivel. Y si no, pues no. Y, finalmente, aquí se parece Ludantia, la primera bienal internacional de educación en arquitectura, para la infancia y juventud, que se celebrará el año que viene en Pontevedra, del 10 de mayo a del 17 de junio del 2017. Que es ya, o sea, ya no un encuentro, sino algo más grande, que intenta aunar a toda la gente del mundo que toque estos temas, de diferentes frentes, ¿no? Y de diferentes maneras. Habrá un encuentro de tres días, habrán cinco exposiciones, algunas de paneles, otras, una expoactiva, que es una gran instalación para que los niños jueguen, para que los colegios de Galicia puedan ir ahí, y las familias, que han diseñado Mouth House. Bueno, es una ocasión de vernos y pasarlo bien. Y cohesionar, y fomentar, potenciar, compartir, lo que es la educación de arquitectura y de arte para niños. El director ejecutivo es José Manuel Rosales, si hay cualquier pregunta. ¿Cuál es la infancia? ¿Hasta qué edad? Yo siempre que digo infancia, me refiero hasta 18. Pero, es lo que dicen, pero infancia y juventud. Eso aquí me refiero. Por ejemplo, en Colombia, habría que decir hasta 16, porque los niños entran a la universidad con 16. O sea, yo lo que entré en la universidad. A partir de la universidad. O sea, es eso. Esto es una... ¿Cómo dicen? Ah. Es un concepto bueno de parte. Amplio. Amplio, sí. Bueno, a mí me ha parecido precioso el proyecto donde se han entrado los dos colectivos, decíamos nosotros, me ha parecido una belleza. Como dos colectivos que hacen de una manera tan diferente al símbolo, se han conjugado para hacer una creación tan bella. Me ha parecido una... Gracias. No sé, también creo que es un proyecto en el que estoy más satisfecho. Y yo no sé si nunca volveré a hacer algo así. Pero se dieron una serie de condiciones favorables. Ah, que fue un caos absoluto, ¿eh? Fue un proyecto de comunicación. Piensa que yo hablaba en inglés. Los profesores traducían lo que yo decía a los sordos y a los ciegos con sus diferentes maneras y ritmos. Era el primer proyecto que ambos grupos, profesores, hacían juntos. Nunca habían trabajado juntos. Ciegos y sordos. Profesorado. No sabía muy bien cómo trabajar. El proceso de investigación. Exacto. Yo lo pasé genial. Y se grabó... Se hizo un documental sobre el proceso de creación del edificio donde hay bastantes momentos del proceso de operado. Y si todo va bien, mostraremos este documental en Ludantia. En Pontevedra, el 10 de mayo del 2018. ¿Apuntaba en la agenda? O sea, tienes que apuntar. El 10, 11, 12 de mayo todos vais a estar en Pontevedra en el encuentro de la Ludantia. Que estará... Que si todo va bien, lo abre el alcalde, Tonucci, y vendrá gente de todo el mundo. Y así va. Y tanto tiempo. Eso es. Bueno, Ludantia... Bueno, esto es el logo de Ludantia. Están ustedes muy cansados, ¿no? Están muy cansados ya todos. ¿Quieren hacer preguntas? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, que acabe con tranquilidad. No, es que... Yo quería hacer una pequeña práctica con ustedes. O sea... Yo lo quería... Lo que quería... Díganme. Perdón. El colegio de Ludantia va a haber posibilidad de que los colegios hagan una actividad. Me lo quiero. Ahora, preparar algo con los niños para llevarlo ahí que sentar. Sí. Mira. Bueno, Ludantia, que está oficialmente organizada por el Colegio de Arquitectos de Galicia y que paga 20 metros en el centro de Pontevedra, me voy a hacer una esquemita que es... Es un esquemaría. Tiene varias fases. O sea, fíjense en el plan de la línea del tiempo. Hay restos... El círculo es lugar que el evento, sí, en Pontevedra, que dura del 10 de mayo al 17 de junio, donde suceden el encuentro y unas exposiciones... También han... Y entonces, la fase 1 está en marcha y puede participar quien quiera, personas, instituciones... Lo que llamamos fase 1 es una convocatoria planetaria. En este momento hay 160 y pico preinscritos de 23 países. Hay mucho colegio. Y entonces, la idea es que hagan proyectos con niños... Tienen que hacer los niños, en compañía de los adultos, sobre el tema espacio público. En un concepto amplio. Puede ser con colegios, sin colegios, mezclando gente de fuera. Hay varias modalidades. Proyecto corto, proyecto largo, proyecto metodológico. Tenemos bastantes apuntados que están transformando patios. Pero puedes hacer... También puede ser el espacio público un concepto simbólico. Puedes hacer una obra de teatro sobre el espacio público. Si ayudas al niño a reflexionar sobre el espacio. Entonces, bueno, la mayoría de mis preinscritos son gente que está haciendo cosas físicas, ¿no? Como en el patio, en la plaza, en el comedor... Y tiene que estar firmado por los niños. No me vale que el arquitecto... Confirma el arquitecto y... Esto se hace... Esta es marcha desde septiembre de 2016. Te puedes prediscribir cuando quieras. Y la documentación de esto se entrega a finales de noviembre. De lo hecho. En las bases decimos qué tipo de documentación. Muy sencillo. Bueno, esto es la fase 1. La fase 2 la llamamos sencillamente a un comité científico con cinco países de cinco países. Está Santiago, la Tierra del Autónoma, pero hay otros especialistas. Que hacen una selección de proyectos y dan tres premios. Entonces, ya pasamos a la fase 3, que es la punta de la isla. La fiesta, el evento. Ahí habrá una exposición de todos los proyectos seleccionados. Entonces, ahí puedes... Los premiados son invitados a Pontevedra a reproducir la experiencia de alguna manera. Luego está la expoactiva, que es una... Eso es una manera de participar con la fase. Hay otra manera, bueno, que es ya con la expoactiva, que es la instalación para que los niños jueguen a arquitectura, que querrá decir eso. Pero, bueno, se van a organizar excursiones con colegios, ¿verdad? Si a su manuelo de aquí lo va a organizar todo bien, va a llenar todo de colegios o de familias para que hagan este juego. Nuestra manera de participar. Luego va a haber unos talleres en las plazas de Pontevedra más o menos a partir de marzo. Cada sábado o cada dos sábados invitaremos a profesionales de España para que vayan a hacer una formación al profesorado y un taller en el espacio público que se va a grabar y registran bien para que cualquier profesor o quien quiera lo pueda hacer cuando quiera. Esto también es otra manera de participar con el libro de las familias, que van sábado abajo. Es otra manera. De momento no tenemos otras maneras o sea, no se nos ha ocurrido ahora. Pero yo sí que invito a todo el mundo a que en la fase 1 ya queda como tiempo y hasta noviembre puedan hacer algo y hay bastantes colegios de Alicia Quintal. ¿Alguna pregunta? No, si queréis hacer alguna pregunta. Es casi la hora, no sé si hay tiempo para la práctica, no tengo energía en la otra cosa. Entonces, bueno, esto es el espacio de la cultura en Ponteverra donde va a suceder todo, aquí va a estar la expoactiva, instalaciones, aquí van a ir las exposiciones que vamos a hacer son Colombia, País Invitado, bueno, el proyecto de la fase 1, hay un montón de paneles, otra pequeña exposición de Colombia, País Invitado, que la estoy preparando de proyectos colombianos que hay muy buenos, que de alguna manera combinan educación, infancia y arquitectura, hay algún edificio de jardín de infancia pero la de eso son proyectos con madres comunitarias, hay una exposición de la Fundación Grandán Maldío que es una empresa que trabaja con enseñanza de infancia en todo el mundo, que no hay infancia y ciudad, está empezando ahora con eso, y hay una exposición de la Unión Internacional de Arquitectos que tienen una sección que se llama Children, que se llama en Architecture y hacen un premio cada dos años que se llama el Bonding Kids y van a traer sus paneles y se los van a poner ahí y una de sus reuniones anuales van a ser en Pontevera y los 20 profesionales de todo el mundo se van a vivir en Pontevera y ahí los vamos a ver y van a dar una charla. Es una ocasión para que la gente nos encontremos, una plaza pública, eso es. Bueno, este es el auditorio donde estaremos, donde ustedes van a estar, ¿verdad? El día de mayo. Habrá unas mesas, ¿verdad? Bueno, estos son los proyectos que la Escuela de Cienta Educativa está preparando la Autónoma para canalizar cursos como este, el Master y a última cosa el Master de TN. Y estamos preparando un encuentro que está sencillamente formulado, o sea, enunciado, en el Museo de la Reyes de la Sociedad otra vez, en enero de 2019 sobre Infancia, Arquitectura y Educación más dos palabras más, diversidad e inclusión. Y la idea es, estamos en julio del 2017, es ir poniendo en marcha proyectos que potencien esto, claro, que también tenemos que definir a quién nos referimos con diversidad e inclusión, si son con todo tipo de diversidad e inclusión, o solo discapacidad o como llamen, física o cíclica, parece que va a ser un poco amplio, ¿no? Tienen problemas de diversidad sexual, homofobia, temas de raza, no sé, vamos a ver. Y estos proyectos, si ustedes conocen alguno o saben alguno, se pueden ir canalizando y se muestran otra vez un encuentro en la Reina Sofía, que vamos a hacer con la Autónoma de Madrid, pero informado, o sea, precios populares para que vaya quien quiera, esa no tendrá la pesadilla académica, esa no tendrá la ocasión de visibilizar el problema, de encontrarnos, de vernos, de hablar en el pasillo, tomar el café, y ya para acabar, ya que no vamos a hacer las prácticas, lo que yo leo es lo que leo, les quería pedir es que me dibujaran como un esquema de su jardín de infancia ideal, de un kindergarten, porque no sé para eso, porque estoy trabajando el tema en Colombia y cómo es en su cabeza el esquema de un jardín de infancia ideal, pero no hay tiempo, si quieren desplacen de un día un poco real. Yo creo que el ideal es no tener este concepto, no tenerlo, tener el espacio blanco cuando me vayan metiendo los niños, ¿no? Si se vaya generando el espacio, yo creo que ese es el ideal, ¿no? El espacio en blanco, bajo mi punto de vista. Puede ser, por ejemplo, puede ser la relación entre interior y exterior. Hay un patio, está en el centro, en el radio media parece que la cocina tiene un patrón muy importante, donde ponemos la cocina. ¿Cómo tiene que ser la entrada de luz? Los espacios de transición, los trabajos de esta zona de campo, ¿cómo es? ¿A qué se parece? Porque al final los centros de educación se acaban pareciendo a sí mismos, no tienen esa proporción. De pronto entras en un centro de educación que a lo mejor estás utilizando un edificio que antes era para la industria, y dices, anda, pues, qué interesante, ¿no? Puede ser, pero yo no lo sé. Mira, para la exposición Colombia, país invitado, les voy a enseñar unos, hay, en, algunos jardines nuevos, esto nos ha preparado la presidencia, desde la primera dama, ahí funciona como Estados Unidos, ¿no? La primera dama es muy importante, ha estado potenciando, allí, o sea, el tema de la primera infancia estaba muy, la infancia está muy desprotegida por la realidad social, y han trabajado mucho y muy bien el tema de la primera infancia, de tener muy poco ahora tienen algo, incluso una ley nacional, que la llaman, una política nacional que llaman de cero siempre, que han empezado con un programa, unos proyectos, y se ha formalizado, si todo va bien, aunque cambien de gobierno, están obligados siempre a invertir en la primera infancia. Entonces, la presidencia ha hecho jardines de infancia en puntos muy difíciles de Colombia, un país enorme donde el Estado llega de la mente, con procesos de participación con la comunidad. Primero, estudia, ¿cuál es la realidad de la infancia? En muchos casos no hay profesorado, hay madres comunitarias, entonces hay que capacitarla, darla no sé qué, y se crea una arquitectura adecuada al lugar, a la realidad económica, y sobre todo involucrando a la comunidad para que la mantengan, porque si no, entonces, aquí tienen los ejemplos, en la zona desértica, y, bueno, esto lo mostraremos allá, en la exposición. Otro, en otro contexto, en otro clima, en este caso con una especie de bambú, la guagua. Yo no los he visitado, pero conozco un poco el porco de mi parte que están mediando el proceso de esfuerzo por que la comunidad se involucre y los mantenga, no los sientan subir. Puede ser la principal edificio institucional de la zona en kilómetros. Y en Medellín, por ejemplo, la alcaldía, el ayuntamiento, hizo un, y construyó 20 jardines en cuatro años. Pero, después de cuatro años, se acabó. Y esto con alguno de los jardines, nos han llevado estas fotos aéreos, muy interesantes para que vayan al contexto. Primero, hay que elegir bien en qué puntos de la ciudad hay que estudiar bien dónde está la infancia y construir ahí. Construyeron 20 y no han construido más. Y una persona del ayuntamiento me decía, necesitaríamos seguir en este ritmo de construcción y en cien años cubriríamos las necesidades actuales. Medellín tiene dos millones y en crecimiento. Son ciudades que crecen porque la gente por varios motivos deja en el campo, van a la ciudad y construyen en cualquier sitio que puedan. Son barrios que no tienen ningún tipo de alcantarilla ni nada y con el tiempo el ayuntamiento o la alcaldía va poniendo servicios públicos. Son ciudades distintas a la ciudad. Este es otro colegio singular, el mejor arquitecto colombiano de los últimos cien años, Rogelio Salmona, maravilloso, y construyó dos jardines de infancia con la misma planta. Y este está muy bien conservado, en una zona muy deprimida y es un edificio maravilloso que el ayuntamiento utiliza para muchos actos protocolarios y lo visité, hice fotos y hablaba con su viuda de Salmona y me ha pasado los planos. En este caso hay problemas, había, en origen y aún los hay para el funcionamiento como jardín, está pesado como jardín, pero son materias muy duros, había problemas de humedad, solucionando, pero también la arquitectura ejemplar, la entrada a luz y la arquitectura de Duca. La madera, el plano, hay un gran parque central, están arriba y abajo, los pisos, la rampa como articulador, zona de comedor, y bueno, estos son otros proyectos de la exposición. Fundación Carulla gestiona 13.000 niños en Colombia, la primera infancia, y ahí está de moda el Rey de Emilia. Si todos siguen el Rey de Emilia, van al Rey de Emilia, traen gente del Rey de Emilia, en este caso, hay interiores del Rey de Emilia y lo hacen muy bien. Esto es un esfuerzo de la localidad de Bogotá por adecuar zonas lúdicas, culturales para la infancia. No son esas tantas jardines y no, no son las zonas de juego para los niños. Empezaron sin saber nada de espacio y después de cuatro cinco años pues no lo hacen muy bien. Como todo, es más fácil construir que luego mantener. Esto está en Medellín, gestionan 15.000 niños, aquí solo he puesto, han construido solo dos edificios, no hay este esquema de un niño de lo que es un jardín. La luna, los árboles, el bosque, por eso yo quería saber cuál era su esquema, ¿no? Para copiarlo, claro. Ah, no, está todo desordenado, ya. Fin. Gracias. Gracias. Gracias.